hola yo soy daniela les doy la bienvenida un día más al tercer curso de puntos básicos a crochet para principiantes y en esta ocasión les voy a mostrar cómo se realizan puntos altos y también puntos altos dobles como les mencioné en el curso anterior estos son los símbolos de cadenas viene siendo este este el de punto bajo que viene siendo como una equis este es el punto alto perdón el medio punto alto el símbolo y aquí el punto alto que les estaré enseñando el día de hoy y el punto alto doble estos son los símbolos que deben saber por si quieren leer algún patrón ya tienen idea de cuáles son los símbolos de cada punto básico así que sin más nada que agregar vamos a empezar bien aquí yo tengo mis 10 cadenas que es con las que estamos empezando cada punto y vamos a hacer dos cadenas más que son las que van a ayudarnos a darle altura a nuestro punto alto 1 tomamos hebra y sacamos nuevamente y así hacemos las dos cadenas más bien vamos a trabajar a partir de la cuarta cadena vamos a contar 1 2 3 y 4 aquí en la cuarta cadena vamos a tomar hebra de esta manera vamos a bajar nuestro ganchillo lo introducimos en el centro de nuestra cadena luego vamos a tomar hebra en la parte de atrás y vamos a sacar y así nos va a quedar tenemos estos tres aritos formados 1 2 3 vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a sacar en medio de estos dos aritos que podemos ver aquí estos dos primeros tomamos hebra así vamos a sacar aquí en medio de nuestros dos aritos nos van a quedar dos aritos más vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a sacar de esta forma y aquí ya tenemos formado nuestro primer punto alto aquí nuevamente vamos a repetir vamos a tomar hebra bajando bajamos al centro de nuestra siguiente cadena introducimos el ganchillo ahí vamos a tomar hebra sacamos de esta forma luego nos van a quedar dos aritos más tomamos hebra y volvemos a sacar y aquí ya tenemos formado nuestro segundo punto alto y así nos vamos trabajando toda nuestra vuelta hasta llegar al final tomando hebra bajamos introducimos el ganchillo tomamos hebra nuevamente nos queda así tomamos hebra sacamos y nuevamente vamos a tomar hebra y sacar y así nos va a quedar nuestros puntos altos aquí cuando llegamos al final nos deben quedar 10 puntos altos luego vamos a subir 3 cadenas 1 2 y 3 luego vamos a trabajar en la parte de arriba continuando con puntos altos vamos a girar nuestro tejido así luego vamos a tomar hebra nuevamente y nos vamos hasta el punto que vemos aquí abajo que viene haciendo este vamos a introducir nuestro ganchillo por ahí tomamos hebra y vamos a sacar nos van a quedar así los tres aritos tomamos hebra sacamos por los dos aritos primero y luego tomamos hebra y terminamos de sacar y de esta forma ya tenemos formado nuestro punto alto y así vamos a continuar haciendo lo mismo que realizamos en la vuelta anterior trabajando en cada punto que podemos ver aquí abajo que parecen como cadenas vamos a trabajar sobre cada punto que vemos aquí y en total nos debe quedar la misma cantidad que realizamos en la parte de abajo bien aquí yo estoy por terminar ya mi vuelta con 10 puntos altos para hacer el punto alto número 10 vamos a trabajar encima de este punto alto que vemos aquí que fue con el que iniciamos vamos a introducir el ganchillo por aquí en el centro a veces puede estar un poco apretadito pero por ahí va sacamos tomamos hebra sacamos y volvemos a tomar hebra y sacamos y así nos va quedando bien chicas una vez sepan hacer este punto alto también sepan hacer los medios punto alto los puntos bajos las cadenas y el punto deslizado quiero que sepan que pueden hacer cualquier labor a crochet estos son uno de los puntos más importantes y básicos como les mencioné con el que pueden empezar cualquier labor así que una vez tengamos claro el punto alto voy a enseñarles a realizar el punto alto doble aquí yo tengo las dos hileras o las dos filas de puntos altos luego vamos a trabajar sobre ellos vamos a hacer cuatro cadenas a partir de aquí uno tomamos hebra sacamos dos tres y cuatro cadenas luego vamos a girar nuestro tejido así y vamos a tomar doble o sea dos veces la hebra aquí tomamos la hebra una vez y volvemos a tomar hebra de esta forma tenemos aquí luego que tomamos dos veces la hebra vamos a bajar al siguiente punto que viene siendo este porque vamos a empezar a trabajar sobre cada punto que tenemos aquí abajo como lo hicimos con la vuelta anterior de puntos altos procuren tener bien agarrado su hebra así 12 dos vueltas de hebra vamos a bajar aquí en el siguiente espacio tomamos la hebra de atrás sacamos por ahí y nos va a quedar de esta forma 1 2 3 4 aritos así lo que vamos a hacer es ir tomando hebra y vamos a ir sacando sobre los dos primeros aritos que tenemos aquí tomando hebra así sacamos entre los dos aritos nos van a quedar así tres aritos vamos a tomar hebra y vamos a sacar estos dos aritos que tenemos aquí tomamos hebra sacamos así nos va a quedar y luego vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a sacar aquí y así se formó nuestro primer punto alto doble de esta forma vamos a hacerlo nuevamente para que lo tengan bien clarito vamos a tomar dos veces hebra así dos vueltas de hebra luego vamos a bajar al siguiente punto tomamos hebra en la parte de atrás sacamos nos va a quedar así nos deben quedar cuatro aritos 1 2 3 y 4 luego vamos a tomar hebra y sacamos por estos dos aritos 1 2 3 aritos luego vamos a tomar hebra nuevamente y vamos a sacar así y nos van a quedar entonces aquí dos aritos vamos a tomar hebra y vamos a sacar y así nos va quedando nuestros puntos altos dobles y de esta forma vamos trabajando toda nuestra vuelta hasta llegar al final aquí yo estoy por terminar mi vuelta de puntos altos dobles y vamos a hacer la último el último punto alto doble aquí en esta cadena que tenemos de la vuelta anterior o de las tres cadenas que subimos en la vuelta anterior vamos a introducir el ganchillo aquí tomamos hebra sacamos sacamos por los dos aritos sacamos por los dos aritos y volvemos a sacar y aquí ya tenemos formado nuestra fila con nuestra hilera de puntos altos dobles bien chicas espero que les haya servido este curso de cómo realizar puntos altos y puntos altos dobles las espero en el próximo curso donde les estaré mostrando cómo realizar aumentos y disminuciones así que las invito a suscribirse para que no se pierdan el próximo curso y estén atentas a los demás tutoriales que estaré subiendo próximamente también quiero invitarlas a seguirme en mis redes sociales para que estén atentas a las publicaciones que hago por allá así que sin más nada que agregar nos vemos en un próximo tutorial bendiciones a todas